Aunque el primer actor Ignacio López Tarso ya está en recuperación después de haber sido operado, ninguno de sus amigos no ha podido ir a visitar. Ay, no. Después de la operación a la que fue sometido don Ignacio López Tarso, José Carlos Ruiz, amigo entrañable del primer actor, reveló en entrevista exclusiva para hoy que no ha podido comunicarse con él. Hablé, pero no pasan ahorita las llamadas. Está un poquito en terapia intermedia ya. Y no permiten estar hablando con él ni nada, pero yo le mando un abrazo desde aquí. Por su parte, Juan Ignacio Aranda, hijo de López Tarso, informó vía telefónica que su padre se recupera satisfactoriamente de la colostomía a la que fue sometido hace una semana. Pues está estable, está estable. No, no, hay que insistir en que es una operación muy delicada la que se le hizo a mi papá. Ok. Entonces no se espera, ¿verdad?, una recuperación inmediata. Todo el mundo cree que ya debería estar aquí en casa. No, no, hay un hombre de 91 años y se está reponiendo, está fortaleciéndose. Ok. Está caminando todos los días, está fortaleciendo todo su cuerpo, sus brazos, sus piernas. En fin, él está echándole muchas ganas. Ok. Porque quiere estar pronto de nuevo trabajando. Vamos a esperar a que su estómago, a que sus intestinos, a que todo su aparato digestivo vuelva a funcionar. Reveló que don Ignacio aún permanece en terapia intermedia donde recibe rehabilitación para fortalecer su cuerpo. No, 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 está en terapia intermedia. Ok, ok. Le están monitoreando muchísimo. No, 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 no puede estar en una habitación todavía. Claro, claro. No, no, está con fisioterapia, haciendo ejercicios, nebulizaciones, protegiendo sus pulmones, recuperando sus piernas, mientras el estómago vuelve a reincorporarse al trabajo normal. La próxima semana, el primer actor podría dejar terapia intermedia. Jorge Nieto, hoy.